Tener un medallista panamericano y un medallista olímpico en la misma categoría con atletas diferentes, lo cual te habla del nivel del que estás manejando en ciertos pesos dentro del taekwondo mexicano y para más ejemplos de ganas tu boleto pero tú no estás seguro, bueno pregúntale a la selección mexicana de clavados. Así es y pues la calificación de Yesenia fue mala, ya habíamos visto su rutina, se equivocó, 12 y fracción su nota que la deja fuera de la pelea. Ahí la manera en la que prepara, una agilasta mucho más corpulenta, pero que tiene una muy buena ejecución, la representante de Australia en el dinero. Ahí el abrazo con Christine Lee de Canadá y vamos a ver la repetición de lo más relevante en este. Ejercicio Después de Emery Lidl solo vendrán ya Catalina Escobar por las damas para terminar con la actividad. En los varones después de Masahiro Yoshida todavía está Sergei Korkor-Din y cerrar Daniel Purvis. Mientras apreciamos la calificación. Gracias. Gracias.